Narraciones, martes 18 de mayo del 2021 ¿Cómo es un narrador en primera persona? Narra como si él fuera el protagonista de la historia. ¿Cómo se escribiría una anécdota en tercera persona? Mario y Laura son muy buenos amigos y siempre salen al recreo juntos. Les gusta jugar al básquetbol en la cancha. Incluso hacen buen equipo. El otro día Laura se tropezó, por lo que Mario corrió a ayudarla.